Música Música Cuando son las 6.25 de la tarde seguimos aquí en vivo a través de Kulchanel TV. Recordamos que a través de nuestra página de Facebook, Kulchanel TV, puedes hacer todas tus opiniones, dar todas tus opiniones con respecto a la trivia que pusimos para el día de hoy. Recordamos que el tema principal del día de hoy son las represiones. Para ello nos acompaña hoy Diego Charifker, quien es concejal del municipio de Chacao y miembro de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo. Y también nos acompaña Robert García, quien también es concejal del municipio de Chacao y miembro de la Dirección Nacional de Copey. Bienvenido, muchas gracias. Quiero que nos comenten un poco acerca de lo que fueron, lo que todo el mundo vio, acerca de lo que fueron las represiones el día de ayer en Chacao. Sí, bueno el día de ayer no tiene tanto especial comparación a otros días. Es decir, ya pareciera que fuera la rutina de nuestro municipio, lamentablemente la represión desproporcionada de parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Vemos cómo, por motivo de la censura, motivo de videos como el que acabamos de apreciar y de muchos otros, lo que causa una indignación al pueblo venezolano, en el movimiento estudiantil también, que no tiene hoy motivos por qué renunciar y claudicar a la protesta. Las razones por las que se inició la protesta no están siendo atacadas, ni siquiera son tomadas en cuenta por el gobierno nacional, sino todo lo contrario, ahora estas nuevas consecuencias, presos políticos, perseguidos políticos, homicidios. Tenemos el caso de toda la crisis como se ha agudizado y la represión desproporcionada de parte de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que ha generado, por supuesto, es aún mayor, que se intensifique muchísimo más la protesta. Eso es lo que ha ocurrido en el municipio de Chacao el día de ayer. Vemos cómo los cuerpos de seguridad del Estado manejan hasta incluso la electricidad, apagan la luz del casco de Chacao, ingresan con gran cantidad de tanquetas. Está en los videos y lamentablemente vemos cómo Nicolás Maduro en cadena nacional le dedica tres horas a transmitirnos cómo se lesionan ciertos metrobuses y no habla ni siquiera de estas represiones. E incluso lo invitamos a que por lo menos transmita los videos, ya que le importa tanto el tema vehicular como es el caso de los metrobús, que transmita los videos donde la Guardia Nacional arremete y choca todos los vehículos que se encuentran estacionados en el casco de Chacao. Eso por parecer es una cuestión mínima, pero la verdad es que los vecinos están afectados por la cantidad de gases lagrimógenos en los que viven ahí y también por supuesto que los jóvenes que están protestando, cada vez están siendo más acorralados por la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, de hecho Diego, vi en tu cuenta de Twitter que estabas haciendo una propuesta con respecto a la red de vecinos de Chacao. Sí, bueno, efectivamente y justamente a raíz de lo que comentaba Robert, hay que entender que lo que está ocurriendo en Chacao lamentablemente se ha convertido en un estilo de ciclo vicioso, que es que el vecino coloca la barricada para defenderse de la represión y la policía o la Guardia Nacional reprime para acabar y quitar la barricada. Hay que buscar la manera de cómo romper ese ciclo vicioso que se ha creado del municipio. Y la gran realidad es que han sido afectados los vecinos del municipio, más allá de lo que protestan, que sin duda alguna, y lo veíamos antes y lo estaba conversando ahorita justamente con un vecino de Altamira, que la juventud no ve futuro en el país en la actualidad. No hay un futuro garantizado, no hay la posibilidad de independizarse, no hay la posibilidad de realmente formar una familia, de tener un futuro claro, buscando que haya alquileres. Por ejemplo, ahorita en el municipio de Chacao de 20.000 bolívares o 30.000 bolívares mensuales, es una demostración que un joven no se puede independizar. Y lo que hay es indignación de la juventud cuando sale a protestar. Pero la red vecinal es justamente una idea de poder comunicarnos todos los vecinos del municipio de Chacao. Porque, por ejemplo, ayer me escribía Adriana Oliveira, que vive en la calle Sucre, en el casco de Chacao, y ella es preocupada porque sus dos niños los tuvo que meter debajo de la regadera, uno de cinco y otro de tres años, por el efecto que tiene las bombas lacrimógenas sobre ellas. Por eso la gente a veces no entiende, y lo único que ve es un video de YouTube, a veces ve una fotito, ve unas piedritas en el piso, pero lo que no entiende es que realmente hay gente que vive, o se le olvida que hay gente que vive en el casco de Chacao. Y cuando en una sola noche lanzan más de 200 bombas lacrimógenas en una calle muy delgada, que es la que sube desde el metro de Chacao hasta el centro comercial de San Ignacio, se le olvida que está rodeado de puros edificios. Edificios con personas de la tercera edad, edificios con personas con capacidades especiales, como muchos que han denunciado a trabajar en redes sociales, pequeños y menores de edad, pues vecinos venezolanos normales y corrientes. Que algunos podrán estar a favor del gobierno, algunos podrán estar en contra. Lo que sí es un sentimiento generalizado del casco de Chacao es el repudio al exceso de uso de fuerza. El caso de la tortura psicológica que implementa el gobierno en El Dorado al colocar durante seis horas el Patria Querida a través de los altoparlantes de las unidades de la Guardia Nacional. Hay un video en mi Twitter donde también se ve a la Guardia Nacional en la calle Hélice, colocando a Chávez cantando Patria Querida. Una vecina, Adriana, ayer también comentaba de que ponían el himno de Cuba y colocaron durante más de dos horas el himno de Cuba de manera reiterativa en el casco de Chacao. Pues lo que termina siendo una tortura psicológica, termina siendo una incitación a la violencia y termina siendo la actuación a oscuras. Como comentaba Robert, el hecho de que ellos a oscuras estén atacando a los vecinos del municipio es una demostración del talante poco democrático que tiene el gobierno y lo poco profesional que es la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.